Muy buenas chicos, como están? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos aquí aprovechando lo que es la beta que hubo abierta No les pude avisar chicos porque me acordé ya hasta el último día y la mera verdad sería muy tonto de avisarles El último día, perdónenme, cuando llegue a saber de otra beta de un juego así, que me haya gustado se los diré al momento Pero chicos, yo nunca soy de jugar este tipo de juegos, lo que son los de los coches, aunque me gustan un montón los coches Nunca me ha llamado mucho la atención jugar de estos más que el Forza, pero como el Forza saben que es de puro Xbox Y nunca me ha llamado ninguno de Play porque no había ninguno que conociese que fuese el mundo abierto chicos Más que cuando me enteré del juego de TechView, pero ya el juego primero, pues ya tenía su tiempito y dije no, no creo que quieran que lo suba Chicos, me la estoy pensando en comprarme mejor este juego chicos, se los recomiendo, si son amantes de los vehículos chicos, les gusta el juego así de vehículos Les recomiendo que se compren el TechView 2 chicos, la mera neta chicos, yo he jugado lo que son como tipo simuladores No, esto no trata de ser como un simulador, pero te da como un aire, un pequeño aire a lo que es un simulador Porque si sientes unas sensaciones muy buenas con este videojuego Me agradó, que mal les puedo decir, me encanta este videojuego Y eso que es solamente la beta, claro está Ahora imagínense ya cuando salga el maldito juego, aquí me equivoqué chicos, pero perdónenme, como saben no estoy acostumbrado a jugar videojuegos de estos Y menos desde que dejé jugar en la Xbox Si anteriormente era de Xbox, me vine a Play Pero bueno chicos, dejando eso por fuera chicos, este videojuego tiene todo lo chido Si les gusta motocicleta, si les gusta los aviones, si les gusta los vehículos, ya sea todoterreno o vehículos así normales como este grandioso Mustang que me agarré como primer coche Porque te dan opciones algunos coches, te lo dan totalmente gratis Pues bueno chicos, yo les recomiendo que se comen el TechView 2 Porque les vuelvo a decir, no sé si quieran que mejor me compre este videojuego en vez del Call of Duty Me la estoy pensando, en serio, me estoy pensando en comprarme mejor este videojuego a comprarme al Call of Duty Tanto así, me gustó bastante chicos Pero bueno, cada quien ahí su decisión chicos O quien sabe si en vez de comprarme FIFA 19 me compre el TechView 2 No sé, tengo que pensarlo chicos, me gustó bastante Porque, ah por cierto chicos, tengo pensado comprar el FIFA 19 También aprovecho al decirlo Por eso es que les digo, en vez del FIFA 19 me compro este Ya ni sé que comprarme chicos, ya veré que me compro Pero, si tendría uno de esos dos chicos Ya sea el FIFA 19 y el Black Ops 4 O TechView 2 O Black Ops 4 O así, ya sabrán cual serán Pero bueno chicos, este videojuego como les digo chicos Me gustó bastante Se siente muy realista Aunque Debo decir, me hubiese gustado que Hubiesen dejado un poquito más de días La beta abierta Porque si se me hicieron muy pocos días Y la mera verdad Como que me faltó algo de De probar de la beta Pero bueno chicos Yo cuantas Calificación le daría a este videojuego Chicos, yo les daría un 10 Porque está increíble chicos En serio Si me hubiese acordado chicos Les hubiera avisado Descargar la beta Porque era la beta Como les digo, abierta Y pues obviamente no necesitabas Tener Ni Playstation Plus Ni tener la Xbox Gold Creo que se llama Y pues bueno Este juego Como les voy a decir Si se los recomiendo Que se lo compren Si son muy amantes De los Coches Y son de Playstation Obviamente O también de la Xbox Bueno chicos Como pueden ver Gané Espero que les haya gustado El video Dejen su grandioso like Suscríbanse Si no lo están Y nos veremos Hasta la próxima chavales Y ahora volveremos A la orden De los días de subir videos Esta semana chicos Nos vemos chicos Bye bye